¿Qué tal? ¿San todos? Bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy es jueves 30 de agosto de 2018, un día muy importante en Mogán porque, más en concreto, en la zona de aparcamientos anexa al Centro de Salud de Arguineguín, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha colocado la primera piedra de una obra que pasará a la historia y que será emblemática para el municipio de Mogán. Se trata de una obra que contará con un parking subterráneo de más de 480 plazas de estacionamiento, además de aprovechar la superficie para dar mayor vida a la zona, con la creación de una biblioteca, una amplia área deportiva, un centro de salud y muchas cosas más para el uso y disfrute del vecino de la zona. Durante el tiempo de duración que tendrá la obra, que en principio será de unos 24 meses, se ha condicionado una nueva parcela para el estacionamiento a escasos metros. Nos cabe destacar que la obra es financiada en un 90% por el gobierno de Canarias. Escuchamos ahora a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. Escuchamos ahora a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. Escuchamos ahora a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. Escuchamos ahora a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. Escuchamos ahora a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. Escuchamos ahora a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. y lo que viene que sea el problema, e lo气ran muy bien. Por eso es lo que es un problema que no se desplaza de casi cero. Por ejemplo, cuando estoy en un momento, mientras que se me lleve aquí laślón. Y es que no se lo cual, da una sola clave la chica, de una sola clave la chica, de una sola clave la chica y de un concierto. La chica tiene que ser concierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y como no podía ser de otra manera, la alcaldesa del municipio de Mogán, Honalia Bueno, también atendía a los medios de comunicación en un día muy importante. Gracias. 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 Mogan seguirá velando por el buen funcionamiento de los servicios de limpieza. Desde este lunes 27 de agosto, los operarios encargados de la recogida de basura del municipio de Mogán han modificado su horario laboral, ocasionando un retraso en el normal funcionamiento del servicio. El Ayuntamiento de Mogán ha adoptado las medidas necesarias para que los vecinos y vecinas no se vean perjudicados por el cambio de horario de recogidas. El Ayuntamiento de Mogán no puede acceder a las peticiones de los operarios respecto al pago de la nocturnidad porque el servicio se encuentra secuestrado. El consistorio municipal no puede modificar el convenio establecido entre CASEUR y los trabajadores. Sin embargo, está previsto la implantación en unos meses de un nuevo modelo de recogida y transporte de residuos en el municipio, tal y como se acordó con la aprobación del expediente de servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán. Entre las mejoras laborales de este nuevo modelo se contempla la nocturnidad y su abono correspondiente en nómina, además de los pluses por rendimiento. En lo que respecta a la actualidad de Canarias, educación eleva al máximo permitido por el Estado la política de becas. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de sus becas universitarias 2018-2019 por valor de más de 10 millones de euros. Unas ayudas que elevan los umbrales de renta hasta el máximo regulado por el Estado y con requisitos académicos más flexibles para las matrículas parciales. El objetivo de estas becas es mejorar la equidad en el acceso a la educación superior en el archipiélago, por lo que se establecerán como un sistema complementario a las ayudas universitarias del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Con el propósito de incrementar el número de estudiantes con acceso a ayudas en las islas, el Gobierno concederá becas a familias con umbrales de renta más altos que los beneficiarios de las ayudas del Ministerio, llegando al máximo estatal para las comunidades autónomas. Hasta el 25 de septiembre estará abierto el plazo para solicitar las subvenciones del Ayuntamiento de Mogán para gastos de material didáctico y libros de texto para el curso académico 2018-2019. En esta edición podrán presentar su solicitud a aquellos alumnos que estudien el bachillerato y ciclos formativos de grado medio que junto a los alumnos de secundaria podrán recibir ayudas con un importe máximo de 200 euros para los alumnos del periodo infantil de 3 a 5 años y de todos los ciclos de primaria. El importe máximo será de 150. Y este viernes 31 de agosto a partir de las 9 de la noche se celebra en la Plaza de la Cañanías en Playa de Mogán la noche de vinos y tapas, una velada repleta de platos elaborados con los productos estrella del municipio maridados con vino de calidad. Gracias a la colaboración de Gran Canaria denominación de origen. Este evento se encuentra en el marco de la tercera feria del mango y del aguacate de verano de Mogán que tendrá lugar el domingo 2 de septiembre. Abrimos la página de deportes porque la Unión Deportiva Las Palmas cuenta las horas para disputar el tercer partido del campeonato nacional de liga que le medirá el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde al Real Zaragoza. El equipo amarillo buscará la primera victoria como foráneo en la que será también la primera visita de la temporada. Su primera salida del estadio de Gran Canaria lo hará para visitar a un claro rival directo en la lucha por el ascenso a primera división. Un Real Zaragoza que ha rondado el éxito de ascender a la máxima categoría durante las últimas temporadas y que se plantea como gran objetivo para este presente curso dar el salto definitivo a la élite del fútbol español. Una Unión Deportiva Las Palmas que ya tiene lista de convocados. Viaja con 20 efectivos, viaja mañana a primera hora de la mañana para ejercitarse posteriormente en tierras aragonesas. Lo hace con la inclusión de Dani Blum, el último refuerzo, así como 19 efectivos más entre los que también se encuentra el penúltimo refuerzo sellado por Unión Deportiva como es Alberto de la Bella. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve por debajo de los 900 a 1000 metros en el norte de Lanzarote y oeste de Fuerteventura. Nuboso tendiendo a poco nuboso por la tarde en el resto de zonas poco nuboso o despejado. Todo ello con temperaturas sin muchos cambios o en ligero descenso en las islas occidentales. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en medianías y vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve disminuyendo en la segunda mitad del día y girando a componente norte en las islas orientales por la tarde. En lo que respecta a Gran Canaria se esperan cielos nubosos en el norte por debajo de unos 800 a 900 metros con algunos intervalos en horas centrales en el resto poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso en la mitad occidental. Viento del nordeste con intervalos de fuerte principalmente en la vertiente sudeste y noroeste pudiendo ser muy fuerte de forma local en horas centrales del día. Además habrá predominio de la brisa en la costa suroeste. Y una vez más un día más en el municipio de Mogán se espera que el sol sea el gran protagonista. Se espera un día bastante caluroso en el municipio con temperaturas máximas que rondarán los 28 grados y mínimas que rondarán los 19. Esto es todo por nuestra parte. Nos despedimos con la gran noticia del día que sin duda ha sido esa colocación de la primera piedra en el nuevo parking anexo al centro de salud de Arguineguín donde ha estado presente el presidente del gobierno de Canarias, la alcaldesa del municipio Analia Bueno y todo su equipo de gobierno.